Bueno y ahora vea esto, que se aplique la justicia a un hombre acusado del asesinato de dos niños, pide familiares y vecinos de Malacatancito allá en Huehuetenango. Y es que los querellantes desmienten al defensor del sindicado que alega que su cliente es Sordomu. Pobladores de la aldea Chepón Chiquito del municipio de Malacatancito, Huehuetenango, realizaron una caminata que culminó frente al complejo de justicia para exigirle a las autoridades que se haga justicia por el asesinato de los hermanos Johnny Edison y Jefferson de apellidos Torres Vicente, de 8 y 3 años respectivamente, hecho registrado el 28 de julio del 2011, el cual habría sido cometido por parte de Marcelino Anacleto Zamayoa Ramos, quien se encontraba al cuidado de los menores, y luego de darles muerte con un machete se dio a la fuga rumbo a México, donde en enero del presente año fue capturado, y a la fecha según los pobladores ha fingido no poder hablar ni ver, por lo cual se ha solicitado practicar los estudios correspondientes. Pido ante la opinión pública y en toda Guatemala y todos los señores de la justicia, de los señores del Ministerio Público, que por favor nos atienden nuestra súplica, nuestras quejas y que también nos atienden nuestras verdades, que este señor, él se ha pasado como que no habla, él se ha sido el mudo, el loco, pero él, este señor, reafirmamos, aquí ante la opinión pública, sin ningún miedo, sin ningún temor y sin ninguna mentira, este señor realmente sí habla. Durante la audiencia realizada en el juzgado de primera instancia penal, el juez Jorge Cano determinó que el sindicado debe ser trasladado al Hospital de Salud Mental Federico Mora, para que en un mes se conozcan los resultados y padece trastornos mentales. Él y el abogado defensor han manifestado que no puede hablar, pero nosotros tenemos ya los dictámenes de tanto del Hospital Rodolfo Robles, donde dice que se descarta la posibilidad de que él no pueda hablar, como de los peritos de Inasif. En Huehuetenango, reporta Yumanviatoro, Telediario, Información Actual.